Pronósticos deportivos para el día de hoy, 16 de mayo del 2023, un día de ayer bastante productivo, bastante eficiente. Vamos a repasar rápidamente cómo nos fue el día de ayer. Le voy a contarles que pudo haber sido mejor, eso sí, una efectividad de 75% con relación a los pronósticos, pero sin embargo, una mala escogencia en los logros me impidió sumar y me puso a pegar carreras al final de la jornada para poder compensar la pérdida inicial. Houston fue el causante de mis carreras el día de ayer. Estaba ganando el juego 4 a 0 ante Cachorros de Chicago. Le habían colocado el logro a medio juego, a que ganaba a medio juego y desafortunadamente le empatan a cuatro carreras. Después en el quinto inning tuvo la oportunidad de corredor en primera y tercera con un solo out de hacer una carrerita y no pudo impulsar esa carrera. Eso me tumbó el logro que tenía con Arizona, que sí jugó su compromiso y lo ganó. Y yo lo había colocado también a medio juego. Fue superior a Arizona sobre Kansas City sin ningún problema. El otro logro que también me tumban los Brewers, que había sacado yo a Baltimore porque no tenía garantías y en efecto fue una buena decisión porque los Angels superaron 9 a 5 a Baltimore, pero tomé a Brewers y dije, ¿cuáles son las probabilidades? Sé que pueden perder, pero ¿cuáles son las probabilidades de que no le hagan cuatro carreritas a San Luis? Este juego se pinta para que sea por muchas carreras. Bueno, perdieron 18 a 1, señores. Tuve fe. ¿Qué? ¿Qué? Me tumbaron el logro que ya llevaba con la victoria de Liverpool, con la victoria de los Bravos, contundentemente, por cierto, con los datos que les di ayer, me siento bastante contento con eso. 12 carreras por cero ante el equipo de Texas y San Diego también lo había colocado a menos uno y logró ganar su compromiso de forma satisfactoria. Ahora, tuve que salvar a última hora el compromiso de Houston porque me había dejado a Arizona y le tenía mucha fe a Arizona que iba contra el peor equipo de la liga, Oakland, y dije, voy a salvar este logro y lo voy a asociar con una apuesta que había dejado por fuera pero que me gustaba mucho, que era el de Padres de San Diego. Padres de San Diego que venía mal enrachado, pero dije, oye, si hay un juego donde pueden quitarse la mala racha es contra Kansas City, así que aproveché y hice esta morocha que me permitió quedar en números azules. Señor, qué suerte tienen algunos. Para el día de ayer. Ahora vamos de una vez con los compromisos del día de hoy. Debo decirles que en el fútbol me gusta el Inter. El Inter pasó por encima y mostró una gran forma física. Obviamente son dos equipos italianos, pero ante la necesidad, la propuesta ofensiva del Milan tiene que ser perfecta y no cuenta con todas sus herramientas ni con las necesarias, creo yo, para poderle cambiar la serie al Inter. La capacidad física que mostró el Inter de Milan y el conocimiento de cómo manejarse ante estos compromisos, creo que le va a dar la razón y obviamente la ventaja para pasarle por encima nuevamente al Milan, que yo colocaría a ambos equipos a hacer gol o la victoria del equipo de Inter de Milan. Los compromisos del béisbol que me gustan muchísimo. Una jornada completa, extensa. Hay cuatro selecciones que me gustan mucho, mucho. Y se les voy a comentar, Texas me gusta hoy. ¿Por qué Texas? A ver, ayer le eché en contra de Texas, hoy voy a favor. Bueno, hoy sí va a lanzar Dane Dunning. Dunning tiene una buena efectividad, que considero que es el mejor lanzador de Texas. Dunning tiene efectividad de 1.72 con una efectividad en los últimos siete días de 3-0-0. Su último compromiso fue ante Seattle, con victoria para Texas 4-3. Él lanzó por espacio de 6 innings, permitiendo dos carreras limpias. Ahora va en contra un desconocido Jade o Jared Schuster, con una efectividad de 8-31 y apenas ha tenido un par de presencias en la lomita. Cuatro innings en cada una, 4.2 y 4 contra Washington y San Diego, que son equipos que no han estado bateando mucho. Creo que la apuesta segura sería a Texas en medio partido. El otro juego que me gusta muchísimo es el compromiso de Cleveland. Cleveland va contra los White Sobs. El White Sobs, pues sabemos, no tengo que explicar demasiado, no anda muy bien, pero aparte de eso van a montarse con Lance Lynn. Efectividad en los últimos siete días de Lance Lynn de 12.6. En todos los compromisos donde este señor ha lanzado, ha permitido al menos cuatro carreras limpias. De hecho, su última presentación en cinco innings permitió siete frente a Kansas City. Yo creo que están dadas las condiciones para que Shane Beaver, que es el lanzador de los Guardians, logre quedarse con su victoria. Efectividad de 2.61 en los últimos siete días. Cero de efectividad. Tiene su última presentación frente a Detroit. Superaron ese juego 2 a 0. Eso fue el 9 de mayo con seis innings lanzados sin permitir ningún tipo de anotaciones. Y apenas, bueno, eso sí, debatieron bastantes y siete. Por lo tanto, consideraría las altas tal vez. Pero me gusta más ir a la victoria de Cleveland. Cleveland va a ser mi acuesta segura el día de hoy con Texas. Y otros dos compromisos que vamos a repetir. Bueno, ayer Tampa no jugó, pero hoy que vuelve al duelo va contra los Mets de Nueva York. Una de las cosas que más me llama la atención es que los Tampa Bay va a ser difícil este año conseguírselos en positivo. Y ahora van contra Justin Berlander. Obviamente Justin Berlander, por parte de los Mets de Nueva York, es un gran lanzador. Pero los Mets no están pasando por buen momento. Justin lanzó, lanza con efectividad de 2.25. Su última presentación fue en victoria 2 a 1 sobre los rojos. Eso fue el 10 de mayo, permitiendo apenas una carrerita en siete innings lanzados. Eso deja mucho para preocuparse, pero lo cierto es que Tampa viene con una carrocería de bates bastante potente. Tienen eso sí, un lanzador como Jalen Big, que ha sumado muchas derrotas por parte de este equipo. Siempre se monta por espacios muy cortos, así que va a depender mucho del bullpen el equipo de Tampa Bay. Me gustan las líneas ofensivas de Tampa. Creo que pueden hacerle daño a Justin Berlander. Yo creo que es la primera presentación de Justin Berlander esta temporada contra un equipo de alta jerarquía. Y creo que, a pesar de que pudiera salir en victoria el equipo de los Mets, el equipo de Tampa va a responder ofensivamente. Yo estoy apostando a eso y por eso no sé exactamente cómo está la línea de las carreras, pero me voy a ir precisamente por líneas ofensivas en este partido. El otro compromiso que me gusta, definitivamente, tengo que repetir a Arizona, que va contra el equipo de Oakland. Ya sabemos toda la realidad de Oakland. Pero, aparte, Arizona se va a montar con Tommy Henry. Tommy Henry es un lanzador promedio de 4.43, con efectividad en los últimos 7 días de 2.70. Y su última presentación fue ante San Francisco, en un espacio de 6 y 2 tercios. Permitió apenas dos carreras. Yo creo que este es un juego que se puede dar en las altas. Y creo que también Arizona pudiera sacarle provecho a los primeros 5 innings, ya que Kyle Muller va a ser el lanzador por parte de Oakland, que tiene una efectividad de 7.34 y en los últimos 7 días ha lanzado para 13.50. Su última presentación fue ante los Yankees, una victoria de los Yankees 11 a 3. Y él lanzó por espacio de 4 innings, permitiendo 6 carreras limpias. Es imposible obviar este dato y poner al ganador al equipo de Arizona. Señores, mis apuestas más seguras. Entonces, Texas, Cleveland, las líneas ofensivas de Tampa y Arizona son mis apuestas seguras. Hay unos compromisos que me gustan bastante, se los voy a mencionar. Me gusta el compromiso de Phillies, pero no hay muchas garantías. Son dos duelazos, o sea, es un duelazo de lanzadores. Zach Wheeler por parte de Philadelphia frente a Alex Klopp. Este es un juego bastante complicado. Me animo a creer que Phillies tiene cierta ventaja por encima de San Francisco. San Luis, yo creo que San Luis debería repetir su victoria ante el equipo de Milwaukee, sobre todo porque vienen en una gran forma y porque están en condición de local. Wade Mill no es mejor lanzador que Peralta, y ayer le hicieron mucho daño a Peralta, así que Wade Mill creo que no va en condición de ventaja. Ahora, Jordan Montgomery no es un lanzador demasiado, que debe demasiadas garantías, tiene una efectividad de 4.11, los últimos siete días tiene efectividad de 10.80 y no ha ganado ningún compromiso. Yo quiero pensar que este compromiso es para romper esa mala racha que tiene este lanzador de cinco compromisos, donde su equipo, donde él ha lanzado y su equipo ha caído en derrota. Entonces, y eso que ha lanzado por espacios largos, creo que nada más, bueno, el último fue de cinco innings, pero los tres anteriores fueron por espacios de seis innings y 6.2 innings lanzados. Así que, si lo apoya la ofensiva, yo creo que el equipo de San Luis pudiera salir ganador de este compromiso. Además, el bullpen también se ha mostrado bastante sólido, por lo menos en la serie contra Boston. Y me gusta Dodgers, Dodgers le va bastante bien sobre Minnesota en condición de local, va a lanzar Clayton Kershaw, este juego es bastante tarde a las 10 y 10, lo voy a dejar como mi plan B. Y Bailey Over, que será el lanzador por Minnesota, que no lo ha hecho nada mal, así que será un juego un poco más cerrado que el del día de ayer, pero, oye, López no es un mal abridor y no le fue nada bien ayer, aunque Clayton Kershaw, presumo, va a ser un lanzador de mayor nivel y no debería darse, oye, ayer el juego quedó 9 a 8, creo que deberían de haber 17 carreras en este compromiso. Y finalmente me quedo con la incertidumbre de los Pirates, que van con Luis Ortiz como lanzador, abridor frente a Michael Lawrenson de parte de Detroit. A Piratas le va bastante bien en condición de visitante en Detroit. Detroit ha sido un equipo que ha sorprendido gratamente, por lo tanto, voy con mis reservas, pero Piratas pudiera estar sacando un buen resultado en este compromiso, así que por allí capaz y me animo y coloco mi ficha a ganar al equipo de Piratas. Y el otro compromiso, San Diego, para cerrar, va nuevamente contra Kansas City, esta sí, esta vez va con Seth Lugo. Seth Lugo no me gusta mucho como lanzador, pero Brady Singer por parte de Kansas City no está pasando, todo ese equipo no está pasando por un buen momento, así que necesita hilar una racha positiva el equipo de San Diego, así que pongo mi ficha a que San Diego va a ganar este compromiso y que se puedan estar dando las altas, tanto Kansas bateando como San Diego bateando, creo que aquí sí se pueden dar muchas carreras en este compromiso. Eso es todo por el día de hoy, espero que tengan una gran jornada, hay juegos bastante vistosos. Ah, y por cierto, en la NBA creo que va a ganar Denver al equipo de Lakers y creo que se van a dar las altas también. El único dato que me preocupa es que Lakers ha ganado sus compromisos, sus primeros compromisos de serie como visitantes, ante Golden y ante el equipo de los Grizzlies. Así que ya veremos si se mantiene esa racha. Yo por mi parte creo que Denver, que fue el mejor sembrado de la ronda eliminatoria, de la ronda regular, perdón, debe estar haciendo todo lo necesario para quedarse con este primer juego en condición de local. Un gusto estar con ustedes y nuevamente me despido. Nos encontramos mañana, chao. Ya volverás, y también tú, y tú, y tú.